Ocupar los puntos Wi-Fi es el nombre de una campaña que pide la libertad de los prisioneros políticos cubanos y exige al régimen castrista que elimine las restricciones al acceso a la internet y a la libre expresión. Luis Guardia tiene los detalles. Una campaña de la sociedad civil convoca a todos los cubanos este 28 de enero a tomar los puntos Wi-Fi para abogar por la liberación de los presos de conciencia y un mayor acceso al internet en la isla comunista. El 28, que es el natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí, significa mucho porque José Martí es un símbolo, es un símbolo porque fue un cubano que luchó por la libertad del pueblo cubano, la libertad de todo tipo, todo tipo de libertad. Simplemente esta campaña va de la libertad, la libertad entendida en todas las libertades. La libertad de expresión, empezando por esa que es la fundamental y es por la cual muchos de los presos que son hoy presos de conciencia están en las cárceles. Los participantes se conectarán en vivo utilizando Facebook Live, subirán videos y fotos a la red y harán peticiones desde sus redes sociales. Es un llamado a ocupar los puntos Wi-Fi del país para expresarse libre y pacíficamente. Incultando en la población que hay formas de reclamar derechos pacíficamente, utilizando la tecnología. Estamos enfocándonos en internet porque precisamente la información es la clave. O sea, internet ya, la libertad de expresión debe entenderse ahora mismo como libertad al libre acceso a internet, más bien. Ya estamos hablando hace rato de que internet es la plataforma donde mejor se puede ejercer precisamente la libertad de expresión. El llamado es hacer conciencia sobre la necesidad de unir esfuerzos en pro de la libertad de los presos políticos cubanos. Una plataforma que una a todos en la isla y en el exterior para solidarizarse con quienes guardan prisión por exigir el regreso de la democracia a la mayor de las Antillas. De lo que queremos hablar es de la libertad de los presos de conciencia, es sumarnos a todas las campañas que han estado y están. Todos marchamos, las damas blancas, todas esas son, por supuesto, nos unimos humildemente a todas esas campañas. La campaña surgió espontáneamente y trabaja sin jefes ni estructuras jerárquicas y da prioridad a la libertad de expresión porque esa es la razón por la que la mayoría de los presos políticos cubanos fueron a la cárcel. La idea es que sea una actividad totalmente pacífica, simplemente que las personas vayan a los puntos wifi a ejercer su derecho de expresarse y de reclamar los derechos que todavía no tenemos o que están a medida por cumplir. Y ya lo que estamos es convocando a que las personas participen en los distintos puntos wifi cercanos a sus hogares. Luis Guardia, Martín Noticias.